Hoy Chile cumple 200 años 200 años donde muchos hombres han dado la vida para hacer de este país un lugar digno de igualdad fraternidad y justicia social Pero otros solo dejaron odio, miseria, hambre, vergüenza regalando los recursos naturales a las empresas extranjeras a las mismas que nos explotaron hace 200 años los mismos que nos conquistaron hace 500 años los explotados estamos hartos y no tenemos nada que celebrar Estás harto de lo mismo, patrañas, hazañas, extrañas, hierve tu sangre tienes rabia, estás hasta la coronilla que los canallas siguen en su silla es porque heredaron la manilla Tú que sientes asco por las mentiras de los hijos y nietos de los mismos de hace 200 años Tú que estás consciente del pasado, del presente celebra, celebra mientras miente tu presidente Han pasado 200 años, las cosas no han cambiado tanto los mismos apellidos extranjeros siguen manejando el juego y cuando se enoja le prenden fuego esta canción es un llamado al pueblo entero mujer, niño, joven, estudiante, indígena, obrero a ti que te miente por televisión, sobre la celebración celebremos el abuso, el engaño, la corrupción o el no tener derecho a la educación la universidad es un sueño lejano para el hijo del obrero de la construcción Tú que estás cansado de luchar contra la corriente a ti que todos los días el mercurio te miente tú que votaste por el empresario y te arrepientes tú que estás con la sangre ardiente al ver como se miente al ignorante por ser pobre y no tener educación al más inconsciente por no tener mejor visión de la realidad al más individual por pensar solo en él y no en los demás al idiota que encuentra todo correcto no critica ni propone y todo lamentablemente lo ve normal tú que estás harto de lo mismo patrañas hazañas extrañas chirpe tu sangre tienes rabia casas hasta la coronilla que los canallas siguen en su silla es porque heredaron la manilla tú que sientes asco por las mentiras de los hijos y nietos de los mismos de hace 200 años tú que estás consciente del pasado del presente celebra, celebra mientras miente tu presidente tú que eres mujer y siempre se han violado tus derechos en un país controlado por machistas, sexistas tú que eres niño y vives en la pintana tu hermana tiene 13 y probablemente esté embarazada tu padre encana tu madre lava sábanas en un pueblito llamado Las Condes donde hay niños como tú pero que beben leche cada mañana tú que eres discriminado por tener sida, ser gay o putas tú que estás enfermo de tanta comida que otros ni siquiera disfrutan tú que eres indígena y siempre te han tratado como basura que han escupido tu cultura con tanta censura mientras el estado protege al de apellido alemán y ojalá que no te culpen de terrorista que ayuda al mal pacto con Satan a ti que te hace falta el pan a ti que tu profesor de historia te mintió con libros de Gonzalo Vial a ti que te allanaron tu casa, te amenazan, te roban y se van a ti que te mataron en vida tú que estás cesante sin salida tú que tienes un hijo en la pasta base jodida tú que no tienes justicia porque esta es para los que tienen dinero y ojalá que tengas dinero para llegar a fin de mes tú que eres viejo, tu pensión es una miseria ojalá que no te enfermes otra vez porque plata para la clínica no hay pues tú que estás harto de lo mismo patrañas, hazañas, extrañas, hierve tu sangre tienes rabias hasta la coronilla que los canallas siguen en su silla es porque heredaron la manilla tú que sientes asco por las mentiras de los hijos y nietos de los mismos de hace 200 años tú que estás consciente del pasado, del presente celebra, celebra mientras miente tu presidente a ti que te tratan como un loco por pensar diferente tú que vives en la calle tú que sueñas con sacarte el lodo para desaparecer algún día de dicom mientras tu senador gana 10 millones y tú tienes 10 millones de problemas tú que fuiste olvidado después del terremoto tú que vives en el país con peor distribución de la riqueza tú que eres minero y pescador y trabajas por una miseria no tienes nada que celebrar que celebre tu puto presidente que celebre tu puto presidente y te lo pinta y te lo pinta te lo pinta